Es Cemental TV, Cemental Televisión, los videos, por supuesto, de sus artistas favoritos. Soy su amigo el bandido de la raza 93.7, dándole la bienvenida aquí al Rancho Cemental de la Jerry Hines. Oiga, pues ya nos llegaron los chalecos para la raza que dice, oye, es que a mí no me gusta traer mangas. Bueno, para ellos también tenemos el chaleco de pluma de ganso que viene bordado en la marca Cemental. Así es, $49.99 el chaleco de pluma de ganso bordado con el logotipo del Rancho Cemental. Almirase uno, tenemos en diferentes colores, $49.99. Continuamos con más videos, ándale, aquí en el Rancho Cemental de la Jerry Hines, la bodega vaquera mexicana, ahora más grande que nunca. Las mejores botas y tejanas son el Rancho Cemental.